Hey que tal todos chavales, soy BayigelSP y hoy os quiero decir que por fin tengo Battlefield 4 para Playstation 4 y eso significa que voy a empezar a subir más periódicamente, más a menudo Battlefield 4 al canal ya que antes solo subía Battlefield 3 cada X tiempo, cuando me hacía alguna partida, cuando me aburría debido al hecho de que tengo Battlefield 4 en Playstation 3, bueno tenía, y tengo Battlefield 3 en PC y la única forma que tengo yo de grabar Battlefield es en PC hasta ahora, hasta ahora que tengo Battlefield 4 en Playstation 4 como ya muchos sabréis, Playstation 4 tiene el sistema de grabar partidas automáticamente, sin necesidad de capturadora y con un micrófono que te lo dan cuando compras la propia consola y eso significa que voy a traer más gameplays de Battlefield, con voz y con bastante buena calidad, 1080p por vídeo y la verdad es que me encanta este tipo, o sea, esto de que la Playstation 4 vaya sin capturadora y me encanta debido al hecho de que no tengo que jugar en PC, ni gastarme 100€ o lo que valga una capturadora para jugar a Playstation 3 creo que tengo un gameplay de Battlefield 4 en el canal, con la M416 en amanecer y grabado con el móvil bastante mal, aunque se puede apreciar bastante bien lo que está pasando pero es evidente que lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo se ve muchísimo mejor también tengo que comentaros que la diferencia entre Playstation 3 y Playstation 4 en gráficas y en todo lo que tiene Battlefield, yo digo Battlefield porque es el juego que más me gusta y en el que más me he fijado es acojonante, es impresionante la diferencia que tiene Playstation 4 con Playstation 3 64 jugadores en vez de 24, que si 60 frames a 1080p, wow, impresionante y aún me tengo que adaptar a los controles, como podéis ver estoy manqueando en esta partida creo que es la tercera que me saco, que hago más o menos bien pero no sé si habéis cogido en un comando de Playstation 4 pero si lo comparáis es bastante distinto a uno de Playstation 3 es difícil de acostumbrarse, aunque me haya sacado buenas partidas en Playstation o sea en Call of Duty Advanced Warfare pero tengo que deciros que no es lo mismo Call of Duty que Battlefield para nada, y menos este último que hay jetpacks y hay un montón de motivadas que vamos, flipas y bueno, eso es lo que os quería comentar hoy que por fin tengo Battlefield 4 en la Playstation 4 vais a tener gameplays este fin de semana seguro, con voz que algunas personas ya me lo han pedido y pues no sé qué más deciros que espero que os guste muchísimo suscribíos si no lo estáis y venga, hasta la próxima chavales adiós estoy viendo un vehículo enemigo justo a corte de ubicación un meche un belki suelo que llena llena